Buenas, soy Abel de González y te voy a contar 12 colores y combinaciones de colores con los que pintar y decorar tu casa y hacer que se vea más elegante y no sólo con los neutros. Además, también voy a sortear una asesoría decorativa privada conmigo para un suscriptor que acierte un acertijo sobre un color que voy a decir a lo largo del vídeo. Empezamos. Imagina una casa que no sólo refleje sofisticación, sino que también maximiza el espacio y destaque cada detalle arquitectónico de forma única. Eso lo podemos conseguir con el blanco y con el negro. Estos colores son la clave clásica para transformar tu hogar de manera cautivadora. Este poderoso contraste no sólo resalta elementos arquitectónicos y detalles del diseño, sino que también aporta un atractivo visual sin saturar el espacio. Ideal para aquellos que prefieren la simplicidad y el minimalismo o para espacios más pequeños donde cada elemento cuenta. Estos colores son la fórmula perfecta para una casa elegante sin mucho esfuerzo. Y si sientes que esta combinación de colores es un poco fría para ti, la solución es introducir un tercer color o textura cálida, como mostaza, tonos neutros o dorados, entre otros, para agregar esa calidez sin sacrificar la elegancia. La atemporalidad es otro beneficio innegable de este dúo de colores tan elegante. El blanco y el negro nunca pasarán de moda, ofreciendo una apariencia clásica y duradera que resistirá el paso del tiempo sin envejecer. Porque, como bien sabes ya, en la atemporalidad se encuentra una de las claves de un espacio elegante. Por ello, el blanco y el beige, colores atemporales donde los haya, son también otros dos colores con los que hacer que nuestra casa se vea más elegante y fácilmente. Porque la mezcla de colores de blanco y beige crea una paleta de colores suave y sofisticada. La elegancia de esta combinación radica en su capacidad para transmitir una sensación de lujo y refinamiento sin ser demasiado llamativa, ya que la combinación de blanco y beige evita la saturación visual y proporciona una sensación de armonía y equilibrio en el espacio. Por ello, a día de hoy lo podemos ver en la mayoría de hogares. Algo en lo que realmente no estoy del todo de acuerdo y de lo que ya hablé en este vídeo que puedes ver aquí, que te recomiendo ver si opinas más o menos igual que yo. Sigamos, que me lío. Pero no, estos colores funcionan para crear espacios elegantes en cualquier estilo decorativo, desde el nórdico hasta el clásico, pasando por el rústico, el boho o cualquier otro. Para aplicarlos con seguridad y acierto y lograr esa base elegante que estás buscando, pon al blanco como base y ya tienes la mitad del éxito garantizado. La otra mitad mete tonos beige, el que tú quieras, en mayor o menor dosis, en paredes, textiles, cuadros y otros elementos decorativos a tu gusto. Eso sí, para ahí, no lo hagas con colores sólidos en los textiles, que luego pasa lo que siempre pasa, que vemos casas un poquito planas, lineales, aburridas. Así que en los textiles, como cojines o alfombras, mete tonos beige, pero con algún patrón y textura y le daremos esa riqueza visual tan interesante. Y si tú tienes esta paleta cromática en tu casa y todavía no la sientes elegante, es muy probable que te falten alguna de estas dos cosas. Una de ellas es la falta de texturas o patrones, como acabo de comentar. Si es así, es fácil de corregir. Simplemente añade texturas y patrones y no le tengas miedo que no te vas a exceder. Y la otra de ellas es falta de otro color frío. ¿Y por qué un color frío? Porque si metemos un color frío en pequeños acentos, como verdes, azules o violetas, también crearemos contraste por temperatura y todo dejará de verse plano y lineal. Es muy difícil equivocarse con esta paleta de colores para crear un espacio más elegante. Ya que el beige siempre combina y el blanco es como el superhéroe de las pinturas. Siempre viene al rescate para crear interiores luminosos y espaciosos. Pero no cualquier blanco. Necesitamos un blanco cálido. Cuando un decorador o cualquier otra persona te dice pinta de un blanco cálido, que es mejor que un blanco puro, o pinta de color marfil, también se escucha mucho, se están refiriendo exactamente a estos colores. Es decir, un blanco que no es puro, sino que lleva un poquito de pigmentación amarillenta o rojiza. O ambas. Y es gracias a ese matiz el que va a hacer que todo se vea más elegante que si pintamos con un blanco puro, ya que el blanco puro es un color neutro pero de carácter frío y que puede crear espacios asépticos, distantes. Y si hay mala iluminación en la estancia, también puede crear sombras grises y ambientes lúgubres, ya que se transforma en un gris apagado. Por ello, casi todos los decoradores, cuando queremos lograr un ambiente que se vea más luminoso, pero no hay mucha luz, solemos recomendar los blancos cálidos. Además, el blanco cálido se asocia con la paz, con la claridad y la pureza, lo que influye positivamente en la percepción de la elegancia. Y sirve de maravilla también para crear el fondo perfecto para resaltar obras de arte, fotografías o esculturas, proporcionando un fondo neutro que hace que estas piezas se conviertan en puntos focales artísticos y refinados. Y si queremos añadir más elegancia con este color, lo tenemos fácil, ya que es un color que combina con todo, como te puedes imaginar. Así que imagina que tienes tu casa pintada de este color y luego además le añades matices dorados o plateados, por ejemplo, es que queda soberbio. Y si estás harta o harto de los tonos blancos o los beige, que los vemos mucho últimamente, entonces apuesta por los tonos tierra combinados con negro, ya que esta combinación de tonos tierra y negro también hará que tu casa se vea más elegante. La combinación de negro y tonos tierra es muy popular en el diseño de interiores cuando se busca crear un ambiente lujoso o elegante debido a que ofrecen un fuerte contraste entre sí. Y este contraste puede ayudar a resaltar elementos específicos en una habitación, creando una sensación de equilibrio visual. Y también hacen que los espacios cobren ese carácter atemporal, en lugar de tener un ambiente con el paso del tiempo pasado de moda, ya que estos dos colores son clásicos y atemporales. El color topo, especialmente cuando lo aplicamos con blanco, negro o gris, es otra opción de las más populares que puede dotar de elegancia a cualquier espacio, si lo aplicamos correctamente. Ya que tanto el topo como los blancos, grises y negros transmiten una sensación de sofisticación. El topo es un color cálido y terroso que agrega profundidad y calidez, mientras que el blanco roto es un blanco suavizado que evita la frialdad del blanco puro. Además, a diferencia del resto de paletas cromáticas que hemos visto, esta combinación tiene un contraste más sutil, ofreciendo todavía mucho interés visual, pero sin ser tan llamativo. Y no solo por este sutil contraste, sino también por el aporte de luminosidad, ya que como todos sabemos, el blanco es el color que más porcentaje de luz refleja. Y al combinarlo con el color topo, que es más oscuro, pero aún relativamente claro, se logra un equilibrio que aporta luminosidad. Y por supuesto, si buscamos que nuestra casa sea, además de elegante, también cálida y acogedora, estos dos colores son perfectos, ya que el topo, al ser un tono terroso, agrega una dosis de calidez a la paleta y el blanco roto rompe la frialdad del blanco puro. Aunque si a esta combinación que estamos viendo, de blancos y topos, además le metemos toques de negro, logramos un ambiente todavía más elegante, ya que el negro en pequeñas dosis puede dotar de ese aire suntuoso, pero sin excesos a cualquier espacio. De igual manera que lo hace el gris, por mucho que ahora se diga que el gris está pasado de moda, ningún color pasará de moda nunca. Y menos el gris. Y menos todavía para crear interiores lujosos y elegantes. De hecho, en el auge del Art Deco, allá por la década de 1920 aproximadamente, esa época tan glamurosa, el gris se empezó a convertir tendencia desde aquella época hasta nuestros días para lograr espacios refinados y elegantes. Y es que este era el color perfecto para crear una sensación de lujo y sofisticación, especialmente cuando se lo combinaba con los metales brillantes como los dorados, cromados o espejados, tan utilizados en el Art Deco. Así que la próxima vez que veas tonos grises en un diseño interior hecho por un profesional, quizá podrías estar observando un guiño a la elegancia y a la moda de 1920. Y es que el gris no solo es el color neutro por excelencia, sino también una elección de estilo con historia. Lo que está pasado de moda es crear interiores en todo gris. Y bueno, esto es un término incorrecto, porque más que pasado de moda es un error decorativo. Así que si a ti te gusta el gris para pintar y decorar tu casa y hacerla más elegante, enhorabuena. Eso sí, hay que combinarlo bien. Podría darte mil consejos sobre cómo combinar correctamente el gris para lograr una casa más elegante, pero solamente te voy a dar dos y con ellos acertarás al 100%. El primero de ellos es que no pongas el mismo tono de gris en todo. ¿Te gusta el gris? Perfecto. Pinta y decora todo lo que quieras con él. Pero añade diferentes tonos de grises, más claros o más oscuros, por aquí y por allá, para crear profundidad e interés visual. Si no, todo se verá plano. Y esto es muy fácil de lograr, ¿no te parece? Simplemente añade otros tonos de gris y punto. Y el segundo consejo es añade texturas y acentos de otro color, el que tú quieras. Por un lado, si quieres tener una casa elegante, pero acogedona, entonces mete algún acento de color cálido, como mostaza, terracota, rojo, naranja. O mejor todavía, como estamos hablando de crear una casa elegante con colores, en este caso, si metemos acentos cálidos en forma de dorados o cobrizos, le daremos ese toque cálido que estamos buscando, pero sumaremos más elegancia. Y si tú quieres tener una casa elegante, pintada y decorada en gris, pero quieres también hacerla que se sienta más serena y más relajante, entonces mete tonos fríos, como los azules, los verdes o los lilas, por ejemplo. Aunque si hay un color que realmente combine perfectamente bien con el gris, para crear un espacio elegante, ese es el rosa. Mira qué maravilla de escenas podemos crear si combinamos bien el rosa y gris cuando hablamos de espacios elegantes y lujosos. Podemos lograr espacios impresionantes. Con el beige ocurre algo muy similar a lo que está ocurriendo con el gris. Estamos escuchando mucho últimamente que es un color un poquito pasado de moda. Y no, el beige tampoco pasará de moda. En realidad, ningún color pasará de moda. Lo que sí pasa de moda, bueno, mejor dicho, es un error decorativo, es lo que ocurría con el gris. Poner todo, absolutamente todo, de beige y crear una escena plana, lineal y aburrida. La solución en este caso es hacer lo mismo que veíamos antes con el gris. Simplemente añade diferentes tonos de beige y además añade texturas y patrones para darle profundidad e interés visual a la escena y se verá preciosa. Y no solo elegante, sino también acogedora. Una casa que te invita a estar en ella, porque el beige es uno de los colores más cálidos que existen. También, como ves, ni el beige ni el gris están pasados de moda. Aunque se me ocurre una teoría de por qué se puede estar diciendo que el gris y el beige están pasados de moda. Y creo que es porque los colores más brillantes están celosos porque les están robando su brillo. No, no. Yo lo voy a meter. Bien, ahora que hemos visto estos colores para crear espacios elegantes, también es cierto que son los colores más repetitivos y predecibles que hay cuando queremos un ambiente elegante. Y eso no está mal, es perfectamente válido. Pero en el fondo de todo esto hay algo que realmente no me gusta. Y es que hay una idea colectiva totalmente equivocada en la que se dice que siempre para crear un ambiente lujoso y elegante tenemos que utilizar los tonos neutros o que los ambientes elegantes y lujosos siempre están pintados con tonos neutros. Y bueno, eso por una parte es reduccionista y simplista y por otra, y la más importante, es limitante. Ya sabéis que a mí me gusta que experimentéis y más con el color, que os atreváis. Eso me encanta. Y es algo que hago mucho énfasis en el canal. Y quiero dejar claro en este mensaje que esa idea colectiva que siempre escuchamos es totalmente equivocada. Y si no me crees a mí, ahí tenemos al gran Luis Bustamante y sus elegantes proyectos llenos de colores potentes. O al magnífico Miles Red, uno de los mejores decoradores del planeta, metiendo colores atractivos y potentes en cada uno de sus proyectos elegantes. O a una de las primeras decoradoras del planeta, Dorothy Drake, que decoraba las casas y los hoteles más exclusivos, con sus inconfundibles paletas de tonos vivos, especialmente los rosas y los verdes. O a Miriam Alía, una de las mejores interioristas de España y del mundo, también con sus atrevidos colores y sus espacios sumamente elegantes. O a una de las interioristas españolas más elegantes del mundo, Isabel López Quesada, utilizando el color en su máxima expresión en sus proyectos más suntuosos y elegantes. Y podría seguir así dos vídeos enteros. De hecho, puedes buscar en Google los mejores decoradores del mundo. Y de esa lista, mira sus trabajos. Verás cómo hacen uso muy inteligente del color y del que menos, los tonos neutros. Y este mensaje simplemente le quiero mandar para que nos quitemos esta idea limitante de solo los neutros. Si a ti te gustan los neutros, perfecto, pinta tu casa y decora con ellos y lograrás un espacio muy elegante. Pero ni por un segundo pienses que ese color que tienes en mente, que no pertenece a los tonos neutros, no vas a poder lograr una casa elegante. Y bien, dicho esto ya, vamos a pasar a colores con un poquito más de personalidad y que te van a sorprender, como por ejemplo el fantástico azul petróleo. ¿Y por qué digo que te vas a llevar una sorpresa? Porque aunque sí que es cierto que es un color con mucha saturación, oscuro y potente, y puede quizás dar algo de miedo a aplicarlo en tu casa, no le tengáis miedo al color. Bien combinado, eleva de forma magistral cualquier espacio. Es un color sumamente elegante que se asocia con el océano, la noche, lo que le atribuye ciertos matices misteriosos también. Mi consejo en la aplicación de este color es que lo hagamos en pequeñas dosis si tenemos un espacio pequeño. Como por ejemplo en una pequeña pared de acento y el resto lo combinemos o con grises muy claritos o con blancos puros o blancos cálidos. Pero no solo con los blancos, por supuesto, porque como te decía al inicio de este punto, el azul petróleo es un color que nos sorprende y no está en esta lista de colores para hacer la casa más elegante porque sí, sino por lo bien que combina con otros materiales, elevando toda su elegancia, como por ejemplo los dorados. Fíjate que bien se lleva con los acabados dorados. ¿Te esperabas algo así? Pero no solo con los dorados, también con los plateados. Y no solo con estos dos acabados. Ahora mira lo fantásticamente bien que combina con las fibras vegetales y las maderas. Sorprende, ¿verdad? ¿Quieres darle a tu sala o dormitorio un toque elegante? ¿Por qué no pintas una pared de acento de azul petróleo y la combinas, por ejemplo, con unos sencillos cuadros con un marco blanco o dorado? Mira qué preciosidad y elegancia. Pero para un momento, porque todo esto que estamos viendo del azul petróleo está enfocado a las casas que tenemos más o menos todos, casas un poquito más pequeñas. Pero si tú tienes un espacio muy grande, este color también es maravilloso porque al ser tan potente, puedes hacer que ese espacio que ahora lo sientes tan grande y tan vacío, lo sientas más acogedor en el momento que pintes una pared o un par de paredes con él, ya que visualmente las sentirás más cercanas. Y esto lo podemos conseguir no solo con el azul petróleo, sino especialmente con los colores cálidos más saturados, como ya hemos visto en otros vídeos, porque los colores cálidos, los más saturados, cuando los miramos, son colores regresivos. Es decir, visualmente parece que acercan las paredes, haciendo que los espacios sean más acogedores. Mientras que los tonos fríos son recesivos. Es decir, hacen lo contrario. Cuando los miramos, se alejan. Pero cuanto más oscuros son los colores, da igual que sean fríos o cálidos, porque es la falta de luminosidad, es decir, su oscuridad, lo que hace que todos creen la sensación de que visualmente las paredes las sintamos más cercanas, como por ejemplo un precioso color terracota. Otro de los colores que tenemos a nuestra disposición menos aburridos para hacer que nuestra casa se vea más elegante es sin duda el color terracota. Y no solo más elegante, sino más cálida, más natural y más acogedora. Sí, natural, porque el color de la terracota proviene de la arcilla y nos recuerda materiales artesanales como la propia arcilla, con la que se fabrican suelos, azulejos y cerámica, revestimiento para paredes y todo de forma natural y artesanal. De hecho, la palabra terracota proviene del italiano y significa tierra cocida, lo que ya nos indica lo asociado que está este color con la tierra y la naturaleza y nos evoca sensaciones de estabilidad, solidez y conexión con el entorno natural. Y no solo eso, ya hemos visto que es un color que está muy conectado con lo natural y con la tierra, pero también con la elegancia, ya que es un color muy sobrio, maduro y con personalidad. Si luego le añadimos detalles en maderas, cobrizos, dorados y especialmente verde, mira qué escenas tan elegantes y atractivas se logran con este color. Si te gustan los ambientes cálidos, no tengas miedo a meterlo en tu hogar, en pequeñas dosis pintando una pared aquí y otra allá o en pequeños complementos. Pocas personas te van a recomendar este color para hacer que tu casa se vea más elegante. Pero tenlo muy en cuenta porque este color funciona muy bien, porque entre todas estas características que acabamos de ver, también el terracota, es decir, los rojizos, siempre han estado muy asociados al lujo y a la apulencia, desde hace muchos siglos. Antiguamente, en el medievo, el estatus de las personas se medía por el tipo de ropa que llevaban, mejor dicho, por el color de la ropa que llevaban. Los nobles utilizaban ropajes con tintes exóticos y muy saturados como los rojizos, mientras que los campesinos vestían de grises y marrones. Y esto era porque la tintura más económica para tintar la ropa era la de la propia materia prima, que solía ser el lino. Más o menos viene siendo un poco parecido a lo que tenemos hoy en día, como por ejemplo con Primark y otras marcas, ¿verdad? Y por ello el rojo es uno de los colores con los que más fácil podemos lograrlo si lo combinamos bien. Cuando combinamos bien el rojo y de forma equilibrada con otros colores neutros como blancos y grises, podemos crear un toque dramático, realzando determinados elementos y creando un contraste muy elegante. Y por supuesto, con el negro, mira qué maravilla de contrastes. Naturalmente, el rojo se lleva muy bien con los metales, por lo que combinarlo con los tonos dorados eleva su sofisticación. Aunque en este caso el rojo combina mejor con los plateados. Y aunque a día de hoy el rojo lo tenemos muy asociado a los interiores más modernos, este color, como digo, siempre se ha utilizado en los ambientes más clásicos y más opulentos, por lo que los estilos más clásicos también funcionan muy bien. Y no solo en estos, también en los rústicos, por ejemplo. Y por supuesto, en el industrial. Así que si quieres que tu casa tenga un poquito más de personalidad y hacerla elegante, el rojo puede ser uno de ellos. Y si no te gusta el rojo, también tenemos al verde. Pero no un verde cualquiera, sino un verde oscuro. Este color también está asociado casi por las mismas razones que el color rojo a la opulencia, al lujo y a las clases altas. Y se lleva utilizando en interiores, en los interiores más lujosos desde siglos. Y si hay algo que favorece todavía más a este color respecto al rojo, es que es más sobrio, más elegante y maduro. Por lo que crea interiores más sofisticados y es más fácil lograr una apariencia elegante. Además, otra ventaja de este color, y esto no lo he estudiado ni lo he leído en ningún libro, es más que nada una apreciación propia, es que este es el mejor color para combinarlo con los dorados. Y si no estás de acuerdo conmigo y tú tienes otro color en mente que combina mejor con los dorados, déjame un comentario que me encantará saber qué color es ese. Por otro lado, al ser verde, se lleva de maravilla con los tonos madera y las plantas, por lo que es fácil añadir detalles naturales en este color para lograr ambientes más acogedores y cálidos, si es lo que buscamos. A fin de cuentas, piensa que este color es el más representativo de la naturaleza junto con el azul, que es otro color del que te quería hablar. Pero no de un azul pastel o similar, sino del segundo color azul más elegante que hay, porque el primero te lo digo después. En este caso me estoy refiriendo al azul marino. Te hago una pregunta, en la vida, en ropa, calzado y demás elementos, además del negro y el blanco, ¿qué otro color hay más elegante que el azul marino? Ninguno. Pues en interiores ocurre lo mismo. Este color, bien combinado con blanco, crea contrastes sumamente atractivos, también con el gris y con el negro, y combina perfectamente con dorados y plateados, además de, por supuesto, las sempiternas plantas y la cálida madera. Es cierto que estas combinaciones son elegantes, pero también frías, por lo que si te preocupa esto, puedes añadir siempre detalles cálidos en forma de textiles, o mejor todavía, en forma de dorado, si lo que quieres es sumar más elegancia. Y aunque es un color muy sofisticado para crear ambientes elegantes, como te comentaba al inicio de este punto, hay otro azul que es más apropiado todavía para crear ambientes elegantes. Y es un azul muy artístico. ¿Es una pista muy obvia? Y que no te lo voy a decir yo, me lo vas a decir tú a mí. De hecho, el primer suscriptor que me diga en los comentarios, antes del viernes, a las 12 de la mañana, hora española, ¿de qué color estoy hablando? Se lleva una asesoría totalmente gratis conmigo para decorar su casa. La respuesta la pondré este viernes en la pestaña Comunidad. Así que tenéis hasta el viernes para decirme el color. Os leo en los comentarios. Bueno, y ahora que nos hemos quedado aquí ya los de siempre, y algunos nuevos quizás, bienvenidos, por cierto, y suscribiros, me gustaría decir que sí, que todos estos colores que hemos visto son apropiados para crear ambientes elegantes, desde los neutros hasta los más potentes que estábamos viendo ahora mismo. Pero los que ya me conocéis un poquito, ya sabéis que siempre digo que con cualquier color se puede lograr cualquier ambiente. Porque, por ejemplo, en este vídeo no hemos nombrado a los colores naranjas para crear un ambiente elegante, ni tampoco a los rosas, ni tampoco a los marrones, ni tampoco a los morados. Y con todos ellos podemos crear ambientes de lo más elegantes o el ambiente que queramos. Da igual. Así que más allá de lo que te pueda decir yo, el primer paso que tienes que dar es basarte en tus propios gustos. Y a partir de ahí, independientemente del color que sea, si lo combinas bien, lograrás crear esa atmósfera que estás buscando. Y podrás que estés diciendo, claro, es que a mí lo que me falta es saber combinarlos. Bien, para eso tienes el canal. Dale un repaso a los vídeos. Ahí está todo explicado. Déjame un comentario que yo te diré, mira, en este vídeo tienes este truco, o aquí puedes aprender lo otro. Y a partir de ahí, por favor, experimenta, práctica y diviértete. Mira, hace aproximadamente tres semanas hice una asesoría en Londres y ella me dejó totalmente asombrado. Porque aparte de otras cosas, ella quería pintar un cuarto de baño que no se utilizaba mucho, el segundo cuarto de baño, que era un cuarto de baño muy pequeñito, lo quería pintar en rosa nude. Pero no solo las paredes. Paredes, suelo, techo, accesorios, lavabo, todo. Quería crear un espacio monocromático absolutamente en rosa nude. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Que me encantó la idea. ¿Por qué? Por un lado, porque iba a quedar genial. Pero al margen de esto, porque a ella le encantaba el color rosa nude. Y dijo, voy a pintar mi cuarto de baño rosa nude. Y eso es maravilloso, porque en nuestra casa tenemos que poner cosas que realmente nos hagan felices a nosotros. Ahora sí, muchas gracias por estar ahí. Como digo siempre, si crees que este vídeo puede ayudar a algún amigo o familiar que tenga dudas con los colores, compártelo. Y nosotros nos vemos en los próximos vídeos muy pronto y hablamos en los comentarios. Y recordad que tenéis hasta el viernes para decirme de qué color se trata en ese acertijo que he puesto. ¡Dale! Sí, que es grande.